Papi love, papi love Mi amor, yo me siento bien cuando digo que te amo Vivir sin ti yo no puedo porque tú eres mi hérolo Para ti, para ti solo quiero ser el esclavo Es la verdad que lo hablo porque me siento bien amolo Bien amolo, oh no quiero que te vayas con los dos Contigo quiero casarme puedes creerme Contigo me siento bien y bonita Es mi amor por Dios que es la verdad No quiero que te vayas con los dos Contigo quiero casarme puedes creerme Contigo me siento bien y bonita I like Google, tú eres mi loca Si tú eres mi loca I like Google, tú eres mi loca